Andamos en motores, no es fácil Pues La carretera está muy mojada Muy húmeda Pero seguimos aquí Mi amigo, mi hermano Vamos a venir Mira que bacano compadre Buah Mira que bacano Ay Posee, posee para la foto Mira que bacano compadre Mira que están haciendo Mio ¿Hay internet aquí? Aquí hay otro República Digital Vamos que tenemos que echar comidos y los otros fueron para allá y después seguir recorriendo oye jajaja no hay que entrar, ¿de verdad? ¿de verdad? ahora que parte, mira, ahora que viajame oye, que lo va a caer, no se quise teñar, muchachos de 1,000,000 de la de 100 metros lleva el punto de la boda no, burro, las manos ah, ya, ya portera, para ti que los premios pero yo voy para el chuve yo voy para el chuve ¿cómo es? está grabando todo claro bueno mi gente, nos encontramos aquí en la parte alta de lo que le llaman la olva con reportando aquí, pueden ver como se ve la temperatura, bastante fría pero nada estamos hoy de aventura y seguiremos de aventura ahora seguiremos transmitiendo ven aquí a 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 vamos a seguir el rodaje vamos a seguir caminando miren la carretera bastante mala pero nada eso es parte de la diversión a 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 y activos acá mi gente de gira no hay mejor rinzol que eso no se compara esto es llamado los nueces acá allá abajo había jugado barilla también viven unos haitianos allá vivían mis abuelos por allá atrás ustedes saben activos miren la neblina yo sé que es una caña pero ven acá ¿qué es lo que comen esos puerco? ay 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 dios mío este hombre no sale del suelo va a haber que grabarlo a él porque nada más graba el otro no lo que tú pienses es que nos vamos a tirar por ahí ahora que dios guarde este puerco va a la lucha entonces lo voy a sacar por aquí este puerco va a la lucha y usted por aquí rumbo a la este no tiene freno a los monaclares activos mira que cueva mira hay que vivir andamos prófugo prófugo animal yo soy el guachimami general le agarró nuestro teto parallillo andamos en la guerra huyendo con camarero pero hemos caminado más lo que hemos corrido motores y wow pero ven acá le subiste ahí dale le falta mucho dale vea que cada que a tiempo tú tienes que venir y meter a estos puercos es 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 parece con un déjà vu aquí aquí hay sembrado zanahoria y podemos ver que están creciendo ya aproximadamente dos meses y medio tenemos zanahoria buena ya de venta bueno mi hermano yo he hecho un día por aquí hay que pagármelo a dos mil si me dan dos mil yo le he viajado tu eres loco aquí tiene que tener el helicóptero y hablan de mí se cae el motor parado guau la mujer del cielo no hay que llegan de los puertos y todavía ahí me riría yo con el bisabuelo todavía curado había una brisa limpia y es que tú venías por aquí señores la batería se está descargando hay una de respuesta pero vamos a seguir grabando hasta que haya batería mira todos esos energúmenos que vienen atrás energúmenos animal no tiene otra batería no tiene otra batería ese tiene cuatro baterías ajá pero para que no es ese favorito ya sé es que tal que tal que tal estamos acá ya arrancaremos para rancho arriba casi me entendamos los nueces entero buscando comida y echándole alimento a los puercos alimento a los puercos pero hasta ahora bien bien y el incompetente que dice es el batimóvil espérate hay que hacer el saludo mi general el baticoncho ¡hey! llegamos sudado hemos estado embobillados y falta irnos ¿incompetentes? no, no estamos muy incompetentes ahora mismo estamos sudados con hambre a las 1 de la tarde que nos hemos hecho verdía viajando a los puercos señores como ustedes ven los muchachos tienen su opinión los incompetentes todos ustedes saben, ya saben lo mismo ya, nos vamos a seguir el trayecto 2-1-1 el medio para adelante, no para atrás espérate y 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